Amigos, ahora sí seguimos, era para hablar una lanterna con Daniel, pero ahora ya estamos de vuelta al aire, no, no, no pasó nada, por suerte. ¿Y eso? Para ver la macota, mía. Ah, dice que es la macota, la macota de Matías, bueno, ah, ahí te felicito, no, ya está abierto, para un poquito, felicidades por los trámites que lograste, por suerte, tanto tú y los demás uruguayos, así que bueno, vamos arriba. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Yo sé lo que es, pero tal, te felicito y bueno, así que bueno, este es el país que va avanzando y no queremos que nadie, no queremos ningún presidente, no queremos ningún presidente que lo tire abajo, que siga así adelante, así que bueno, felicidad. Muchas gracias, sí. Ahora sí, la noticia adelante. El sábado próximo, en Policlínica 3 Barrios, hay castración de animales, o sea, gatos y perros, es que es gratis la, más que nada, es gratis la castración, pero si podés pagar 300 pesos, bienvenido, para ayudar a los perros callejeros, también, no, el tema de la vacuna y de parasitares. Ah, bien. ¿Qué lo organiza? Eh, creo que no es, creo que es Pate de Maragata o me parece que, no sé, porque mi madre me me comunicó recién, si está mi madre, no es Pate de Maragata, es de otro. Es otro. Es otro. ¿En qué lugar es? Policlínica o en qué barrio? Policlínica 3 Barrios. Perfecto. Desde a partir de las 9 de la mañana, van a estar castrando. ¿Hasta qué hora no te dijo? Creo que hasta las 7 de la tarde. Ah, todos los días entonces. Todos los días van a estar allí. Perfecto. Así que bueno, es una oportunidad para aprovechar, si puede dar algo a la voluntad y si no, bueno. O puede donar también comida para perros y para gatos. Comida para perros y gatos. Perfecto. Este, que... Ah, y el que está escuchando y tiene, le interesa castrar a su perro o a su gato, o perra o gata. Sí, sí, sí. No, yo por las dudas. Que lleven alguna mantita, porque después cuando está castrado el animal, lo tienen que tapar un poquito, ¿viste? Tap. Porque si no empieza a temblar y es la anestesia de su manualidad. Sí, 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 sí. No, sí, sí. Y después te la lleva a tu casa, obvio, ¿no? Y tiene que poner un terreno de agua al lado, que él, cuando sienta que no le duele mucho, se va a levantar y lo único que puede tomar es agua y hay que llevarlo 8 horas de ayunas al animal. Sí. Ah, eso te iba a decir, pero está, me ganás. No, me acordé ahora. Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo que diferentes castraciones que hay en todo, en varias partes, dice eso. Algunos 6, otros 8, y está. Sí, eso ahí, papá. No, no, entre 6 y 8. Y si está embarazada, la perra está premiada, y de 5 meses, suponete, y vos la querés castrar, podés castrar y le saca a los cachorros, y bueno, la perra va a quedar mejor, no más aliviada, ¿no? Y más si el perro la calle. Sí, sí, sí. Y además, y si tienen cachorro en la calle, van a pasar frío, entonces es mejor, quetá, matárselo, por decir así, ¿no? Claro. Sacárselo para que no sufra el bicho. Correcto. Bueno. Porque tengo que pensar que ando en todos lados, ¿viste? Que sé todo. Es que me gusta el tema de la, de la, de la, de las castraciones, y eso me gustan los perros. Entonces, los gatos nos gustan mucho, los gatos nos gustan mucho, pero también se cantan gatos, gatas, hembra, macho, y como igual que los perros, hembra y macho. Ahí está, perfecto. ¿Algo más? Nada más. Yo lo explico, porque hay gente que dice gato y gata, obvio que sí, por eso digo gata y gato, perro y perra. Hay que poner el arroba, opa, hay que poner el arroba, porque si no... Sí, sí, no lo entiende la gente. Va, arroba, como leyendo así. Bueno, ¿tiene volei? Tengo volei, bolsillo a las 8 horas, así que ya me estoy lleno. Bueno, así que, bueno, ¿viene mañana con Cristina? Y si Cristina viene, vengo. Viene, viene, viene. Bueno, buenísimo, a las 5 de la tarde, entonces. A las 5. Ah, pero nosotros vamos a estar juntos en otro lugar. Sí, obvio. Antes, porque Cristina... Bueno, yo no lo iba a decir, pues está, pero no, no, a nadie le interesa. Nadie tiene por qué saber la vida, tampoco. Ah, de lo demás, obvio, ¿no? Por supuesto. Me da un poco miedo. Bueno, hola. Bueno, muchas gracias por estar cuando podés. Y bueno, estamos en comunicación. Bueno, muchas gracias a vos por siempre recibirme. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. A lo, opa, a lo nacional. A los Beñarol, y a los Aguada, y a los Argentinos. Vamos arriba. A los River. Vamos arriba. Vamos a un tema musical, y ya volvemos a algunos títulos a nivel nacional, y después la despedida. Vamos arriba. Vamos arriba.